Protesta pacífica en contra de las invasiones. Prácticamente todos los vecinos que estamos acá no hemos dormido. Anoche fuimos invadidos por personas inescrupulosas, con machetes, armadas, y fuimos agredidos y tuvimos, gracias a la participación de la policía de Miranda, pudimos sacarlos. Salieron aproximadamente 500 vecinos y logramos salir de ellos. Lamentablemente la Guardia Nacional solo se apersonó acá después de la madrugada, después que ya estaban hechas las invasiones. Y como podrán observar, hay más Guardias Nacionales aquí que protestantes, todos vestidos con sus trajes de robocó. No sé, nosotros estamos aquí con nuestras armas, que es nuestro espíritu, nuestra fuerza, nuestra voluntad y nuestro amor por nuestra patria. No estamos haciendo ningún tipo de lucha política ni partidista. Aquí no hay rojo, no hay verde, estamos luchando por las invasiones. Tenemos la Constitución, nos otorga el derecho de la propiedad privada, y es lo que queremos. Queremos ejercer nuestro derecho a nuestra libertad de circulación. Le decíamos a la Guardia Nacional que ahí no nos pueden impedir que nosotros nos circulemos y nos movamos libremente porque nosotros no estamos obstaculizando nada. Estamos permitiendo el paso, pero estamos protestando cívicamente y pacíficamente. Aquí hay señoras, maecasas, niños, estudiantes, todos estamos sacrificando nuestro día de trabajo, otros estamos enfermos, recién operados, y aquí estamos luchando. Porque queremos una patria libre, no queremos que sigan sencillamente enfrentando pueblo contra pueblo y haciendo que nosotros mismos nos matemos. Ya basta de eso. Por favor, gobernante, tomen conciencia de lo que están haciendo y contribuyan con el progreso de nuestra patria, de nuestro hogar, y permitan nuestra seguridad y la propiedad privada que tanto nos cuesta y hemos luchado muchísimo para conseguir.